diputado marco antonio cruz cruz presidente de la honorable sexagésima primera legislatura del estado de méxico presente nos permitimos dirigirnos a usted para solicitar que en el ejercicio de las atribuciones contenidas en los artículos 47 fracción octava vigésima vigésima segunda 55 fracción séptima y 59 de la ley orgánica del poder legislativo del estado libre y soberano de méxico adecúe el turno de comisiones para que las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales y de procuración y administración de justicia se encarguen del estudio y terminación de las siguientes iniciativas iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley de justicia cívica del estado de méxico y sus municipios presentada por la diputada carla gabriel esperanza aguilar talavera en nombre del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley de cultura cívica para el estado de méxico presentada por la diputada azucena cisneros cost en nombre del grupo parlamentario del partido morena asimismo le pedimos extiende esta solicitud a los supuestos que consideren necesarios sin otro particular le manifestamos nuestra dignidad nuestra distinguida consideración atentamente junta de coordinación política de la sexagésima primera legislatura del estado de méxico muchas gracias diputada moya un fundamento en el artículo cuarenta y siete de las y las fracciones cuarenta perdón octava vigésima y vigésimo segunda de la ley orgánica de este poder legislativo acuerdo a la adecuación del turno de comisiones así como los ajustes que se estimen pertinentes en el punto número veintidós la diputada gretel gonzález le hará comunicado del presidente municipal de netzahualcoyotl adelante diputado netzahualcoyotl a diez de abril del dos mil veintitrés oficio número s a diagonal veintiuno noventa y dos dos mil veintitrés diputado marco antonio cruz cruz presidente de la honorable sexagésima primera legislatura del estado de méxico presente por medio de la presente en mi calidad de secretaria del ayuntamiento de netzahualcoyotl tal y como la acredito con copia certificada del nombramiento que adjunto y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos noventa y uno de la ley orgánica municipal del estado de méxico y veintisiete y veintinueve del reglamento orgánico de la administración pública municipal de netzahualcoyotl por instrucción del ayuntamiento de netzahualcoyotl y con fundamento en el artículo treinta y uno cuarenta y tres y cuarenta y ocho fracción diecinueve de la ley orgánica municipal del estado de méxico le informo que en la decimoprimera sesión extraordinaria de fecha siete de abril del año dos mil veintitrés el ayuntamiento de netzahualcoyotl aprobó y autorizó al C. Adolfo Cerqueda Rebollo presidente municipal constitucional de netzahualcoyotl para asistir a la décimo sexta cumbre mundial de comunicación política que se realizará en la ciudad de medellín colombia durante los días tres cuatro y cinco de mayo de dos mil veintitrés siendo un evento que congrega políticos periodistas funcionarios legisladores académicos profesionistas consultores empresas medios de comunicación y estudiantes de todas partes del mundo la agenda de la cumbre se desplegará según seis once ejes temáticos campañas electorales comunicación de gobierno medios y opinión pública política y tecnologías mujer y política jóvenes democratización imagen fortalecimiento institucional partidos políticos y formación de dirigentes para lo cual se adjunta y remite usted copia certificada del acuerdo referido aprobado por unanimidad así como el anexo correspondiente a la invitación dirigida al presidente municipal constitucional Adolfo Cerqueda Rebollo sin otro particular me despido de usted atentamente María Darín Carrendón Sánchez secretaria del ayuntamiento es cuanto muchas gracias diputada González se tiene por enterada la la sexagésima primera legislatura del comunicado para los efectos procedentes y la secretaría los registrará en el punto número veintitrés la diputada Marta Moya Bastón le era comunicado del presidente municipal de Tianguistengo adelante gracias presidente Tianguistengo estado de México a trece de abril del dos mil veintitrés diputado Marco Antonio Cruz Cruz presidente de la honorable sexagésima primera legislatura del estado de México presente por medio del presente le envío un cordial saludo y con atención al oficio de invitación cero cuatrocientos noventa y uno diagonal veintitrés signado por la dirección general de coordinación política de la secretaría de relaciones exteriores del gobierno de México y con fundamento en lo dispuesto por los artículos ciento veintiocho fracción décimo tercera de la constitución política del estado libre y soberano de México y cuarenta y ocho fracción décimo novena de la ley orgánica municipal del estado de México me permito comunicar a usted de manera respetuosa que durante los días diecisiete al veintiuno de abril del dos mil veintitrés saldré de viaje al extranjero en misión oficial con el propósito de participar en el convoy para la internal internalización de municipios mexicanos que se desarrollará en el estado de texas eeuu el cual es organizado por la secretaría de relaciones exteriores y contará con la participación de presidentes municipales de las diferentes entidades federativas del país esta iniciativa impulsada por el secretario de relaciones exteriores busca generar espacios donde los diversos actores relevantes del ecosistema económico de texas empresas y posibles inversionistas tendrá conocer las áreas de colaboración con los gobiernos locales mexicanos y las oportunidades de hacer negocios los objetivos del viaje son buscar nuevas propuestas y opciones de colaboración con diferentes empresas ciudades y municipios para el desarrollo de nuestro gobierno municipal de tianguistengo la diversidad y potencial tanto económico como cultural y social de los municipios mexicanos representados en el convoy significa una gran oportunidad para que los gobiernos municipales se posicionen diversifiquen su industria nuevas tecnologías ciudades más sustentables e inteligentes al tiempo que generen y fortalezcan la cooperación atraigan inversión y en posición internacionalmente se trata de una iniciativa para buscar acompañar coordinar y fortalecer la agenda internacional de los municipios mexicanos que buscan nuevos mecanismos de cooperación e inversión en comunidades de otros países el compromiso de la secretaría de relaciones exteriores para la internacionalización de los gobiernos municipales tiene como fin articular actores y políticas públicas para atender problemas nacionales y globales desde una perspectiva local es importante mencionar que en cumplimiento a la disposición aplicables informaré de las acciones realizadas